Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Oiga, familia, buenos días! Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello, jueves, jueves. No me vaya a salir con su sorpresa, señor. Ayer no, Lía, ayer no escuchaba, tiene chorrillo y ahora todo ya. Ahora todos, hijuela, y aquí estoy con la Ferragamo. Y yo apergollándomele, Don Cheto, cuando lo vi. Ayer, hija, ayer era, ayer. Si le contara a la gente lo que estoy a punto de ver, y que porque soy un caballero no lo vi. Llego yo, pregunto yo en el camerino, ¿dónde está Giselle? Y me dicen, ¿está en ese camerino? Entonces yo entro y abro la puerta y bolas, Giselle de espaldas, desabrochándose un vestido. ¿Y qué lo quise yo? Cerré la puerta y le toqué. Aquí estoy afuera, hija. Y se lo vuelve, nomás llevaba con un botón o dos. No, 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 no puede ser. Y ya me dijo, aperme, y ya se como que se volteó y se sentó. Ya pasa y cómo estás, hija. Pero sí, o sea, estoy a punto de, o sea, de, yo, vígate y nomás cómo te quiero, hija. Es un caballero usted en toda la extensión de la palabra, la verdad. En este momento me acaba de desilusionar Machín, o sea, no es posible. Señor, ahí uno se queda viendo en corto ahí para, así, se queda hasta que pase todo. Uno. Yo soy un caballero, yo soy capaz de compartir la cama con una mujer y si ella no lo permite, no tocale ni la esquina de la cobija que la cubrí. Ay, qué hermoso es usted, porque cree que... Boring. Y la vieja, por eso no se quiere dormir con usted. No, no hace nada. Ok, este, bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? La bienvenida, señores. Jueves, Jueves de Misterio. Jueves de Misterio. Pero yo quisiera saber cómo amaneció el mundo, muchachos. Cómo amaneció mientras dormíamos. Qué pasó en el mundo mundial. Qué necesitamos saber a modo de las primeras noticias que lleguen a nuestro cerebro. Así que regresamos con Sucedió Mientras Dormía. ¿Quién le puse el nombre tan mamí al segmento? Sucedió Mientras Dormía. Ay, hijo de la tía. ¿Qué nombre tan mamí? No, fue Paco. Nomás te voy a decir, me deslindo totalmente de que yo le puse el nombre al segmento, ¿eh? Fue Paco. Sucedió Mientras Dormía. Señor, si hubiera sido su segmento, ¿cómo le pone? Yo le hubiera dicho, este... ¡Ya, expertatis! ¡Ay, te va! Hacía algo así. Sucedió Mientras Dormía. Al regresar... Don Cheto, al aire. Todo lo que ocurrió anoche... Oh, yeah, baby. ...y de lo que no te pudiste enterar... ...porque estabas contando, borreguitos... ...está aquí en... Sucedió Mientras Dormías... ...con Don Cheto, al aire. Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello. ¿Cómo amaneció el mundo? ¿Quién va primero? Sucedió Mientras Dormía. Primero las damas. Ahí, más. Ay, ya ni modo. Dale, bebé. No se crea, yo voy, yo voy. Bebé, es puro rollo, ¿eh? Les cuento que las cuentas de Twitter pertenecientes a Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk y pues también la gente de Apple, entre otras destacadas mundialmente, pues se vieron comprometidas el día de ayer por lo que Twitter consideró que fue un ataque contra alguno de sus empleados con acceso a estas herramientas internas de la empresa. Escribieron lo siguiente en un comunicado. Detectamos lo que creemos que es un ataque coordinado de ingeniería social por personas que se dirigieron con éxito a algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas de herramientas internas. Ahora, chicos, yo no sé, pero sí se me hace medio raro que esté sucediendo en este momento eso, ¿no? Porque también hackearon la de Kanye West. Recordemos que pues Kanye West había dicho que se iba a postular para la presidencia y todo el rollo y el día de ayer escribieron, no, me retiro. También entre otras personas que escribieron fue Elon Musk que supuestamente iba a hacer donaciones y que sabe cuánto. Entonces, pues está preocupante que ahorita a estas alturas de la vida puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿a poco es real? La verdad, sí. Por ejemplo, ¿quién de verdad no se había retirado el Kanye West? No, nunca dijo que se retiraba. Dijo que él no iba a correr, que iba a caminar con su gente. O sea, dando a entender que no era una carrera política, sino que era algo que él realmente había recibido un llamado de Dios, pero no dijo que ya no iba a estar. No, pero el rollo es de que pues estos tweets estaban todo mundo sacados de onda que estaban poniendo en estas celebridades. Entonces, bueno, ¿con qué propósito pasó esto? ¿Quién sabe? No sabemos si les quieran sacar o ventilar cosas en estos momentos. Lo que sí me preocupó es de que haya hackeado también la de Joe Biden, que sabemos que está en estos momentos pues corriendo en contra de Donald Trump. ¿Será algo planeado? ¿Hay algo detrás ahí turbio? Pues ya sabremos durante los próximos días, señores. La verdad es que la política es como el chino, es puerca. Entonces, así que todo el mundo está agarrando sus armas para poder tener información y para poder atacar al adversario. Y así va a ser de aquí hasta noviembre, desafortunadamente, pero es la realidad. Por otro lado, muchachos, quiero comentarles que Estados Unidos por primera vez superó los 70 mil contagios de COVID-19 en 24 horas. Se rompió otro récord este miércoles. A las ocho de la noche ya se había roto, que son 74 mil 513 casos, superando la barrera de los 70 mil por primera vez. Y ahora sí que ha sido el país mal golpeado por la pandemia en el mundo con casi tres millones y medio de casos. En este balance, que yo creo que ya los casos hasta ayer a las ocho eran tres millones cuatrocientos noventa mil setecientos treinta y cinco. Si nos vamos a las estadísticas para estos momentos, para estas horas, ya superó los tres millones y medio, ¿verdad? Y la cuestión es que también superó el número de muertes que ya fueron al día de ayer solamente ochocientos tres personas fallecidas por COVID-19. Las cifras siguen aumentando y va a parecer que ya en los próximos días otra vez el país completo va a ser lockdown, aunque no le guste a muchos. La verdad, qué fuerte. Y si ustedes los que pensaban que, bueno, pues está el coronavirus, no tengo trabajo, me voy para México a descansar, pues preocúpese y no se le vaya a ocurrir ir a Nuevo León, ya que es el estado con más gente hospitalizada por el COVID. Ochenta y dos por ciento, señores, de todos los hospitales están llenos de COVID, señor. Ochenta y dos por ciento es COVID en todos los hospitales de Monterrey, Nuevo León, así que no se le ocurre ir para allá. Están muy desesperados, ya no saben qué hacer. Seiscientos cincuenta y tres muertes en la entidad, mil doscientos cincuenta y tres pacientes internados diarios. Entonces, la crisis en Monterrey está muy grande, se están quedando sin respiradores, se están quedando sin hospital, ya no saben qué hacer. En el segundo lugar está Tabasco, señores. Uno que pensaría que en Tabasco no llegaría la cifra, pues está Tabasco y después Nayarit, y en cuarto lugar la Ciudad de México. ¡Qué fuerte! O sea, y Tabasco y Nayarit, la verdad, son estados donde nunca pasa nada, entonces yo creo que la gente se confió y está sucediendo, obviamente, ese tipo de situaciones. Hay que recordar también que Nayarit tiene Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta está ahí, y mucha gente se fue a vacacionar a esa zona. Sí, entonces imagínate. ¡Claro! El tajeadero también allá en Jalisco. Sí, claro, imagínate. No inventes, pues esto fue lo que sucedió. Mientras dormíamos, Don Cheto, regresamos con más de Don Cheto a la arena unos instantes. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Don Cheto al aire. Comenzamos con Los Sueños con Yesenia Andrew. Bienvenida, Yesenia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, bien. Muy buen día. Cafecito. Oye, bebecita. ¿Qué me asustás? Yo quiero iniciar con un sueño que nos mandaron a través de las redes sociales y diré, no digan mi nombre, solo una petición. Podrías preguntarle, dice, ¿qué significa soñar que me leen las cartas y sale una sota de espadas y después un caballo de espadas hacia arriba y luego una sota boca abajo? Eso fue lo que dijo, bueno, no quiere que diga su nombre. Fíjate que es muy interesante esa idea, porque su sueño es demasiado específico. Definitivamente el destino le va a cambiar ampliamente, pero esas sotas que vemos, ese espacio y todo eso significa que de alguna manera va a haber problemas tan intensos alrededor de su vida que no va a poder evitarlos. Entonces, definitivamente le viene el momento de cambio. Hay cosas malas, pero es parte de su estilo. Ok. Qué fuerte. Si usted quiere participar para saber el significado de sus sueños, 818-520-1055. Vamos con las líneas telefónicas. Tenemos a Ariel en la número dos. Muy buenos días, Ariel. Ariel, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿cuál es tu sueño para que Yesenia te diga tu significado? Sí, lo que sueño mucho es de que estoy caminando y de repente me alzo, como que me elevo, pues. Entonces, cuando voy hacia abajo, es cuando siento bien feo. Y luego en el mismo sueño, ya que bajo, sigo caminando y digo yo, no, 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 otra vez. Y pum, como que otra vez me elevo, o sea, pero en forma vertical. O a veces que sueño, que vuelo como supermana de cuentas, pero que están los cables de la luz. Están los cables de la luz y es lo que siempre me sueño con eso, que me voy a criar con los cables. Y es lo que me da miedo. Que digo, no, 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 con los cables, voy a agarrar los cables, voy a agarrar los cables. Y ya, pero o sea, es casi, casi el mismo, casi, casi pienso que es lo mismo, pues, pero siento muy feo y sueño muchas veces eso. Es la marihuana, chapa, que fumas. No, no. Te da el toque, pero te baja, y no te da el toque y así baja. No, creo que no. Entonces, es un sueño recurrente, Yesenia, esto. ¿Qué significa? Sí, así es, dice. Nada más le preguntaría a Ariel, cuando él va caminando, mira un camino bonito cuando se eleva y baja, porque ahí depende mucho, Ariel. No son dos sueños totales, Isenia. Este, en la mayoría de las veces, es que como, es como en una laguna. Que estoy en la tierra y vuelo como, como a la laguna, y me paro medio de la laguna y como que bajo. Y como que es en medio de una laguna, pues. Entonces, ves que, ves que diferente, Ariel, es algo, ¿cómo, cómo puede significar independientemente si hubiera sido en un camino a una laguna, no? En una laguna te está diciendo, es un sueño muy bueno, fíjate, porque de alguna manera te está diciendo que tienes tanta energía positiva y de alguna manera a veces nos conformamos con las migajas en cuestión económica, emocional, en cuestión de amor, en cuestión de todo lo que estamos viviendo. Entonces, es un sueño recurrente. Yo te invito, Ariel, a todos los que tenemos el mismo sueño, por eso son sueños recurrentes. Entonces, estamos viviendo ciertas situaciones en nuestra vida que estamos repitiendo los mismos patrones. Entonces, definitivamente es un buen sueño, ¿por qué? Porque estabas en la laguna, si la laguna era bonita, significa que de alguna manera tienes el espíritu fuerte, te levantas, haces las cosas y se te vuelven a caer. Entonces, tienes que aprender a poner de alguna manera tus prioridades en orden. Cuando sueñas el otro sueño, que vas a volar o que estás volando y que te dan miedo los alambres, de alguna manera los alambres significan obstáculos en tu vida. Con cualquier cosa, los que nos están oyendo en casita cuando volamos, que nos estancamos o nos da miedo, el volar significa libertad de espíritu. Entonces, a veces tienes miedo a ser ti mismo por no lastimar a los demás. Así que te invito a que escribas, Ariel, cada que tengas estos sueños recurrentes y te vas a dar cuenta que estás viviendo exactamente las mismas situaciones. Excelente sueño, tienes un espíritu fuerte, un espíritu viejo. Ah, mira esta perro. Oye, yo tengo una acá, está bien locote, dice, pregúntale a Yesenia Andrew María Soto. Dice, soñé que iba con mi amiga manejando y le decía, mira, en el sueño yo trato de pisar en el carro, pisar los frenos del carro y no agarra la breca, dice, no agarra el freno. Y tuve que esperar hasta que el carro perdía fuerza y se paraba solo. Y su amiga le decía lo mismo, eso también me pasa a mí, mira. Y que la amiga también soñaba lo mismo en el mismo sueño, que se subía al coche y el carro no le servían los frenos. Y después de ahí, poco a poco llegaron a un estacionamiento y ahí había un señor que les regaló un carro del año así nomás, como si nada. Entonces la amiga ya llegaba bien feliz con el carro nuevo de regreso. Y cuando iban llegando cerca de su vecindario, todos les empezaban a hacer burla como que, uy, ya tiene carro nuevo, ya no habla. Cosas así, pero que su amiga tranquila ni siquiera los volteaba a ver y solo iba de frente manejando despacito e ignorándolo su carro nuevo. Fíjate qué interesante, Chino, ¿no? De alguna manera a veces tenemos amigas que adoramos, pero nos empiezan a llevar la vida. Entonces ella tiene que empezar a tomar decisiones. Recordemos siempre que el soñar un carro, o sea, en este caso lo que el sueño le está diciendo es que prácticamente se está dejando llevar por amistades, por personas que están cerca a ella, pero ¿sabes qué, Chino? Lo peor del caso es que de alguna manera se va a arrepentir de ver que hay oportunidades para ella. Por eso es el carro nuevo, que las personas allegadas o esas amistades o esa amistad que de alguna manera le dice o le aconseja lo que tiene que hacer, va a tomarlas. Cuando tenemos ese celo, ese envidio, Chino, que de alguna manera tenemos al peor enemigo al lado de nosotros, eso es lo que significa. Entonces, corazón, tiempo de tomar decisiones por ti. No te dejes llevar por las personas cercanas a ti, menos por esas amistades que crees que son casi como hermanas. Hay traición ahí y quieren lo que tú tienes. Sí, quiera compadre, quiera compadre. Aguas con las comadres. Aguas con las comadres, los hombres, aguas con los compadres. Mientras tanto vamos con Edgar en la número tres. Muy buenos días, Edgar. Edgar. Buenos días. ¿Qué onda? Cuéntanos sobre tu sueño. Sí, pues que voy llegando yo a la casa de mi madre y se empieza a quemar por el alambrado y se empiezo yo a querer apagarlo y lo apago. Ese es el sueño que tú y yo. Sí, definitivamente corazón no es un sueño malo. Significa que te vas a renovar internamente siempre que nosotros soñamos sueños en donde tiene que haber envuelto el fuego. Pero en este caso era tu casa, como decías, era con tu madre. Significa que va a haber una renovación espiritual tan fuerte. Acuérdense que soñar fuego significa que nos estamos despojando. Muchas veces en la vida real no vamos a hacernos alguna limpia, algún trabajo, pero nuestro espíritu necesita renovación. Entonces es cuando soñamos fuego. Lo mejor del caso, que era la casa de tu madre, significa renovación interna más fuerte de lo que creas. Ah, entonces no es algo necesariamente negativo. No, no, no. Al contrario, Giselle. Se va a renovar. Esto es bueno, ¿no? Es como volver a cargar baterías. Es un excelente sueño. Ah, qué bueno. Pues menos mal. Tenemos a Judith en la número cuatro. Quiere hacer una pregunta de sus sueños sobre su abuelo que murió ya hace años. Entonces, al regresar, vamos con Judith. Don Cheto. Señores, de regreso con la bella Yesenia Andro interpretando los sueños. Ay, yo el mío no se los voy a decir que soñé re feo, yo valí. No, díganos. ¿Por qué no, Don Cheto? Sirve de que sabe. La cosa de la niñaca, güey, ya soñé yo como... Ay, no, 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 qué suerte. No la digas. No, o sea, ahí te la vas a asustar. Bien feo, vale. Ya teníamos, Cheto, que no tenías pesadillas tan fuertes. Es fue tan fea y tan rara que luego me volví a dormir. Desperté como a las dos de la mañana. Dos cuarenta y tres de la mañana. Y luego dije, no, está re feo, estoy soñando. Y luego como que volví a dormir. Y otra vez que arranca el mendigo sueño de donde lo había dejado. Ay, qué feo. Oiga, ¿por qué usted tiene esa habilidad de ser eso, Don Cheto? Yo la neta sueño sin sueño. Estábamos locos, los locos. Así andamos, hija, los locos. No, así pasa. Es lo más gacho cuando estás soñando algo feo y dices, esto es un sueño, espérate. Ya te despiertas, te vuelves a acostar y vuelves a enseñar con lo mismo. Dices, hijo de eso. A ver, ¿qué sueño más? No, no, te voy a contar al rato. Cuente, cuente. Que nos cuente. No, Yesenia, yo no quiero contar. Ándale, ándale. Mejor vamos a la llamada, chicos. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco. Bueno, vamos con la siguiente llamada, que es Judith. ¿Qué pasa, Judith? ¿Eh? sí bueno como estás en vivo yudis y pregunta con mi abuelito lo que soñé es que estaba con una persona y esta persona me dijo hazme una pregunta y te voy a contestar con la verdad yo le pregunté qué es lo primero que voy a ver ya que me muera y lo único que mire es mi abuelo parado con un traje de café pero lo más que ya me llamó la atención fue su traje de café yo le hablé al día siguiente mi hermana y le pregunté cuando enterraron a mi papá como lo enterraron lo enterraron así y lo enterraron con un traje de café pero yo no fui a su funderato de ir ya es hermoso edil no es una prueba más para ti que de alguna manera es bien y te visitan y se hacen presentes no entonces le llamamos de alguna manera los sueños premonitorios en los que ellos también se pueden comunicar con nosotros y darnos mensajes no entonces el hecho de que tú le hagas preguntado de alguna manera inconscientemente tal vez a veces esa portal y a través de los sueños él vino a visitarte pero es créeme lo que él estuvo ahí es algo hermoso no como nuestros seres queridos pueden regresar oiga diseña que es mi por ejemplo este qué don cheto no mejor no dígale ándale sáquese la reconcomia mejor una llamada más y luego le digo el mismo tenemos a mayra en la número 5 mayra cómo estás mayra estas mayra son muy lentas las mayras son muy lentas hola buenos días cómo estás buenos días hola buenos días pregunta para yesenia andro adelante mira yesenia buenos días tengo una pregunta mira yo me sueño sueño muy seguido con mi abuelito y con mi abuelita pero mi abuelita falleció ya hace como cuatro años y mi abuelito recién falleció apenas va a ser como un mes y algo pero yo sueño la primer sueño que tuve con mi abuelita fue que ella me decía que yo le reclamaba a ella el por qué se había hecho la muerta porque una hija de ella sufrió mucho mi tía y yo le decía por qué hiciste eso y mi abuelita lloraba demasiado lloraba y yo también estábamos llorando las dos pero ella nomás me decía que la perdonara eso lo estoy soñando mucho pero de hoy que falleció mi abuelito para acá los estoy soñando más a los dos fíjate maera eres súper bendecida es como digo a través de los sueños premonitorios nosotros podemos contactarnos con ellos en este caso el hecho de que tú le reclamas o lo dices es por lo contrario significa que estás en tu presente empezando a pasar momentos o situaciones difíciles y de alguna manera ellos están ahí lo crean o no de ahí es donde viene fíjate maera que siempre decimos ay es que le estoy pidiendo que me cuide o tengo un ángel que me cuida en realidad eso viene de los sueños premonitorios porque sabemos que cuando ellos bajan de alguna manera nos tratan de proteger entonces es definitivamente tiempos difíciles pero ellos te están visitando como para darte entender para decirte que ahí están para ti recuerden para todos los que nos escuchan en casita y para ti mayra cuando los soñamos enojados o en este caso por ejemplo que de alguna manera un reclamo es todo lo contrario tiempos difíciles donde ellos están ahí para proteger ok está bien ahí a ver donchito cuál es la que iba a preguntar lo que a que oiga yesenia por ejemplo cuando uno es muy difícil agarrar el hilo del sueño edad es muy difícil se te cuenta tú estás soñando y luego despiertas y dices ay ya para qué y acotadoras es muy difícil agarrar el hilo del sueño mi sueño que tuve yo fue un sueño muy fuerte muy fue muy feo porque no no tenía pie ni cabeza pero me desperté y otra vez lo volví a agarrar el hilo del sueño la cosa es de que nunca estuve yo como que muy seguro del de de qué se trataba este sueño porque se trataba como de como de como de cosas así diabólicas verdad que tenían que ver como con aparentemente y reuniones de ahí nomás raza y cotorreando pero había un factor ahí como de de un cartel de la droga que llegaba a matar gente no entonces yo que de alguna manera me daba cuenta y trataba de escapar yo de este lugar pero sabía que llegó un momento en que estas gentes pues ya de los malandrines tenían como cierto como una adoración a una a una a un demonio pues verdad que se manifestaba también y aquí ya no supe porque le llamaban el patrón va a venir el patrón y el patrón era un niño un niño con un plana camisa amarilla y un chorro azul y que llegaba ahí entonces de alguna manera como yo no sabía que él era el mero bueno allí nunca supe si era de demonio o si era el patrón allí el muchachillo cuando ya llega no recuerdo si era si el ejército aunque el ejército no era pero otros está queriendo ahí hacer una masacre yo me escapo yo con ese chiquillo me escapo yo con ese chiquillo y como yo desde que entré a ese lugar donde estaba la el convivio empecé a ver que la casa tenía ciertos puertas de escape a través de la que una puerta que daba a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar pues se logré sacar ese chiquillo allí entonces ya anduve bien asustada porque no sé si rescaté al diablo pues no fíjate dice el don cheto tuvo un sueño muy profundo es interesante don cheto porque en la vida real es lo que les digo cuando nosotros decimos ay es que mi hijo está jugando con amiguitos imaginarios el demonio se manifiesta la mayoría de las veces yo casi podría asegurar que un 60% en forma de niño entonces imagínese don cheto la croncuencia de lo que está diciendo no entonces no es que se haya ido con el diablo don cheto de alguna manera está avisando de recelos de envidias de personas que de alguna manera están alrededor observando no y esperando el momento en el que usted caiga todo lo contrario el ver al diablo de alguna manera y verlo de niño y fíjese que mensaje tan directo significa que no importa las personas que estén alrededor definitivamente su espíritu es tan fuerte que va a poder superar cualquier tipo de problema y de dificultad eliminar las piedras las puertas perdón obviamente significan esos caminos abiertos que le van a ayudar a seguir creciendo seguir siendo grande y sobre todo a superar los problemas personales que tenga porque iré gracias don ya me voy a sentir bien luego llegó un momento en el sueño mío cuando volví a retomarlo que yo quería escapar de ese lugar pero no podía porque afuera había mucha violencia o sea había gente buscándose entre ellos y yo decía bueno pues yo que güey yo como me metí pues aquí pues yo como llegué a este lugar entonces yo estaba en otro lugar donde había música era el mismo lugar del principio pero en otra ala de la de la propiedad entonces estaba una computadora de frente de mí y me decía me decía algo así como ah porque a primera eleva el según yo cuando me escapé con el chiquillo lo llevé a unos a una casa contigua y luego ahí estaba pues él ahí múlula y luego me decía me quiero bañar le dije es que aquí está bien inteligente el baño pero allá en otro cuarto porque el diablo andaba con alguien más con uno con otra persona allá si se puede bañar hombre ahorita lo llevo a ese baño me ayuda yo le hablaba golpeado y luego ya llegué a esta otra ala y luego ya hubo una computadora enfrente de mí que mandó un mensaje y decía ya no me llamo y me daba un nombre de un de pues de él no un nombre misterioso de con con letras raras pues con pronunciación rara dice ahora me llamo fulano escríbelo y yo lo escribí en la computadora como ya según se llamaba y luego me mandó un mensaje me dice apriétale ese botón para saber dónde estás para ir y yo dije no pura madre le aprieto yo ese botón porque va a venir y otra vez va a venir con su ejército de malandrines y va a ser aquí un desbarajuste mejor ya voy yo a escapar no cabe duda don Cheto usted un espíritu viejo hasta en los mismos sueños no es excelente no de alguna manera es no aceptar ese tipo de negatividades y pues yo no bien asustaba y yo bien asustado que amanecí yo no se asuste don Cheto tranquilo sabe que no va a pasar en la vida real no pues no yo me comenté ya mucho ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si verdad ahora si ahora si ahora si muy personal muy personal te acordaste de mí muy rezadorcito oiga Yesenia muchas gracias por estar con nosotros cuáles son sus redes sociales muchísimas gracias a ustedes don Cheto por dejarme compartir con las demás personas en mis redes sociales en Facebook e Instagram Yesenia Andrew y en YouTube The Witch La Bruja Yesenia Andrew y pues muchísimas gracias y como siempre digo namasté que namasté significa mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo hombre Yesenia muchas gracias sígala en sus redes sociales y este y también como quiera que sea ya sabes que namasté namasté que significa ya me comiste enchiladas quiero más pero namasté gracias Yesenia namasté llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet damas y caballeros bienvenidos a esto que es no pare sigue sigue no estoy solo me acompañan unos muchachos unos muchachos muy preparados para estar aquí muy preparados la verdad que sí adiós ella está preparadísima en cualquier momento que le hablen a a modelar para una cervecera ya va y es el bravo ay qué le pasa por qué una cervecera él está preparadísimo para el día que le digan qué onda este que por una pantalla del teléfono me la arreglas listo chino listo otro está preparadísimo para el día que le digan habla mal de Talía y bien de Paulina ahí está listo él listísimo y otro está preparadísimo para salir temprano del trabajo Tito Padilla ay compañero ya te conozco bienvenidos a Notichet oye Notichet hackearon las cuentas qué notición hackearon las cuentas de algunos famosos y tumbaron un dineral en minutos también ahora Trump se suma a su hija Ivanka y aparece como modelo de productos Goya les tengo todos los detalles además yo pensé que era falsa la foto esa de Trump no no es señor no es falsa completamente real y está desafiando a lo que le permiten hacer como presidente ahorita les cuento no hombre y la neta porque se le viene una avalancha ahí de de ataques claro resultados positivos en primera vacuna contra coronavirus ya fue probada le traigo los detalles también en los deportes ya tenemos finalista en la copa por México aunque hubo empujones picones viejo también el día de hoy Chivas se enfrentará a las águilas de la América y en su técnico les encuentro y les encontraré por qué todo esto en los deportes don Cheto en los espectáculos reconoce Cristian Castro que ha habido jaloneos y gritos en las peleas con su mamá además dicen que Talía y toda su familia tuvieron COVID le diré por qué mientras Alan Thatcher y su esposa dan positivos Chiquis publica resultados por aquellos que dudan de que tiene coronavirus comenzamos esto es Notiche y yo acá deseando que fuera falso y otros yo acá deseando y otros y se siente apruébame no sean así juegue con mis sentimientos yo acá deseando que fuera ando muy así como no te escuchas y con esa lo que pasa es que señor señor no tengo el micrófono porque no tengo internet estoy desinternero y de hecho tengo que estar en una esquina y aquí en mi ventana para agarrar porque si no me corto se puede saber por qué no tienes internet lo que pasa es que mi compañía mi compañía de cable me dijo que no me lo va a poner hasta martes o miércoles entonces entonces a ver espérate ¿qué compañía tienes? ¿tienes Spectrum? ¿tienes Verizon? nomás le digo una cosa ¿tienes Tianti? se llama Tianti Chino Connection Chino Connection gracias ya también internet chino compa que hacemos de todo bendiga piratería hay internet hay Tianti se llama transiarte a ti para el chino promueve el chino con un compa que trae allí compa que hacemos dinero y vivimos de la radio no es el side hustle y yo así con un cable en el destino así ya estaba a punto yo de cambiarme a transearte a ti transearte a ti porque dije no a lo mejor te ha hecho pero luego ya me dio más gozónada la cancelación y dije mejor voy a estar así como mucho que estoy yo vale no bueno pues le tocó mala suerte mire yo estoy bien sin problemas a gusto realmente nos has caído dos veces sin dinero no no señor no a mí no se me ha caído hace una vez creo pero en cinco años se vale ay en cinco años cinco años cinco años yo ya llevo tres en uno es por el área va a decir el chino es por el área que vive hazte una limpia voy a hablar con José Isaías cuidando ahora que no que no iba el chino a las doce de la noche yo sentadito al lado del lado en el sillón de la sala esperando dije ya va a llegar viene de TJ ya no tarda ustedes creen que vino no pero ahí está en la esquina así la forma de arreglar del chino de los intereses resetearlo apágalo todo y desconectado todo 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 y vuelve a conectar exacto como diez veces lo hice y mire no funcionó señor cuando usted habla a las compañías le dicen lo mismo desconectalo es la frase que ya tiene la frase ganadora desconectalo por un minuto señor la gente va a pensar que si tengo ese tipo de cable ya me están escribiendo te escriben a reclamarte te escriben a decir pasa puedes desconectar pues si no me la regla no voy a publicarlo nomás digo nada si la regla manda aquí mi contacto por eso les voy a decir yo la mera cuidado con el hackeo de cuentas verificadas porque pueden hackearlas en cualquier momento y tenga cuidado pero bueno como quiera que sea lo bueno de esto que el chino no vio estos mensajes sino también ver a haber caído en búsqueda en búsqueda de una feriecilla y extra hackearon las cuentas de Twitter de Bill Gates Elon Musk y con esos dos se robaron casi ocho millones de dólares en minutos mira apareció les voy a contar porque no estoy contando la historia de como la escribió alguien no estoy contando como yo la sé escribieron escribió por ejemplo en la página de Elon Musk el este el magnate este de la tecnología de Tesla escribió me siento como si grateful como agradecido o algo así no dice mándame mil dólares y yo te mando dos mil solamente lo voy a hacer por los siguientes treinta minutos y pone un link donde tú mandabas mil bolas y él te regresaba dos mil y la raza de volada dijo pues es cierto pues Elon Musk tiene feria y quiere andar haciendo este jale ok y luego Bill Gates puso lo mismo mucha gente me ha dicho que nunca doy nada de regreso hoy voy a hacerlo solo por treinta minutos mándame mil y te mando dos mil solo por treinta minutos y la raza empezó con la mandadera viejo y luego Apple la empresa Apple también puso lo mismo estamos regresándole a la comunidad aparte de lo que nosotros nos dan así que este nosotros te vamos a apoyar mándanos una feria y nosotros te mandamos doble de lo que nos mandes la raza empezó a mandar allí y a alguien se le ocurrió a hacer casi la transacción y en pocos minutos ya tenían fíjate nomás cinco mil trescientas catorce personas que habían mandado que si mandaron lo que decía allí mil bolas fueron siete punto ocho millones de dólares lo que se robaron los Jafes en minutos siete nomás en lo que se dio cuenta los de la red los del twitter que eran falsos ajá pero yo no entiendo también la gente ocho millones de dólares dame mil y te doy dos mil si vas a dar no pides también a gente mi cariño pero además es que no le robaron a los millonarios le robaron a la gente señor claro si andabas cayendo chinel conde y más tú chino y más tú claro que sí le voy a decir por qué no caigo porque no tengo los mil ya habías andado hasta pidiendo el prestazo diciendo la tarjeta mil más que le meta que tiene o sin Jesús si es por tarjeta dale y ya le voy a deber metir los mil bolas chinés no la verdad no es algo falso no te pueden pedir para darte tan loco eso no yo una vez caí cuando una princesa de allá de Kenia me decía que me iba a dar el reino a cambio de cinco mil bolas y le dio los cinco mil dólares pero ya andaba ya cayendo nomás que mis hijos me pararon pero ya andaba yo ya andaba yo hasta rasgando el colchón para sacar ahora usted para qué quisiera ser reina de Kenia pues no sé pero me engatusó dije oye fíjate que es dispensar pero ahorita yo soy reina acá de Kenia y se me pasó una cosa una cosilla y pues quería compartir mi riqueza contigo ahora que ya todo bien nomás ocupo una feria para ya salir de esta y ahora sí te vienes conmigo acá a reinar acá en Kenia y yo dije bueno no me caería mal un viajito a Kenia el rey ahí de todos y andaba yo cayendo ahora ten en cuenta una cosa estas eran las cuentas verificadas de estas gentes sin él no era así y aparte si se trata de dar dinero ves a Bill Gates y dices si tiene si se anima a dar si se anima a dar o ves a Elon Musk y dices si se anima a dar cuál tranza sí pero hay que hablar de las tranzas porque la gente sí cae por ejemplo en las aplicaciones cae sí ahorita hay mucha tranza de que si quieres comprar algo en las aplicaciones que encuentras de que la gente vende te dicen oh es que no estoy en California estoy en Chicago pero mándame un cash up y te lo mando por correo y ahí vas a mandarle el dinero por las aplicaciones ¿a poco sí? sí ¿a poco compraste algo? ya ups Chino ya le mandó a varias muchachas allá guapas de Chicago y ya ya le mandó a varias de México andamos aquí si está Chino bien bueno adelante con su noticia muchachos qué descaro bueno también el descaro que acaba de hacer el presidente Donald Trump apenas ayer les estaba contando sobre esta imagen que se volvió viral de Ivanka Trump con los productos de Goya recordemos que hizo ahí su comercialazo ¿no? ahí está ahí vamos muy bien pues el día de hoy el día de ayer perdón mientras la gente todavía seguía reaccionando a esta imagen de Ivanka Trump pues el presidente Donald Trump publica una foto también con productos Goya desde la oficina oval se le vio al viejón ahí muy sonriente usted don Cheto dijo que usted pensó al principio que era una foto o que era fake ¿no? yo pensé que era fake que nomás era propuesto ahí bueno pues el señor estaba ahí posando con los dos pulgares arriba con sus respectivos productos Goya ahora pues todo mundo empezó a arrasar contra él pero no solamente son las críticas del público que llaman la atención sino que supuestamente ningún presidente ni alguien que tenga un puesto político como lo tiene Ivanka Trump pueden hacer este tipo de comercialazos se les puede castigar a los funcionarios dándoles una carta oficial de advertencia o también hasta se pueden suspender sin pago bajándolos de cargo o también se les puede despedir ¿por qué? porque lo toman como una ética gubernamental que a lo mejor ellos están sacando beneficio de hacer como un comercialazo como este yo sigo sigo creyendo que no pero ¿cuál es el beneficio de promover una compañía solamente porque hubo un elogio don Chetú yo pienso que va más allá de eso ¿no? yo insisto que no era real la foto ¿cómo no? don Chetú ¿sí? ¿sí? yo también pensé que era meme no yo también pensé que era meme pero bueno pues este esto es lo que se está manejando al respecto irán a castigar a la a la Ivanka quién sabe yo lo dudo no no la van a castigar pero no sé si a Goya de verdad le sirva ese tipo de publicidad quién sabe pues cada vez se quieren acercar a los hispanos entonces a lo mejor están tratando de rascarle y buscarle como puedan colarse ahí y tener un voto quién sabe mientras tanto por otro lado cosas positivas señor científicos aquí en Estados Unidos reportaron resultados positivos en la aplicación de lo que es la primera vacuna contra el coronavirus que ya fue probada en el país se le la compañía Kaiser reveló que esta vacuna se le puso a 45 voluntarios la tomaron y los resultados han sido los esperados por los científicos están muy bien han desarrollado lo que ellos querían y están esperando que para el 27 de julio se espera contar con 30 mil personas para el ensayo que haya bastantes voluntarios están diciendo que los efectos secundarios no 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 fueron muchos solamente un poco de dolor de cabeza fatiga pero los pacientes que recibieron la dosis señor están que en una semana se alivian del coronavirus entonces puede ser una nueva de cierta forma esperanza para que ya está la vacuna a la vuelta del esquina vamos a ver qué pasa y hablando de eso ahí tenemos al doctor para que nos diga si es cierto que onda doctor Elan Chapiero qué gusto saludarlo esta mañana este bienvenido don Cheto chino un placer verlos y la verdad muy contento también de las noticias y yo creo que esta va a ser la primera de muchos en el mundo se están haciendo más de 130 vacunas de todos lados y de hecho en México estamos creando cuatro vacunas entonces todo el mundo está tratando de hacer una vacuna para salvar a la humanidad y lo que estamos escuchando el día de hoy es que se hizo la primera fase son tres fases don Cheto para que la gente realmente se pueda poner la vacuna la primera fase es prácticamente cuál es la mejor dosis la cantidad de dosis para que no tenga efectos secundarios y que funcione el cuerpo y luego ya poco a poco empezamos a juntar más gente que tenga diabetes que tenga otros problemas como presión arterial problemas crónicos y de esa manera poder ver cómo funciona esta vacuna con más gente y luego ya que por ahí de diciembre principios de enero yo creo que ya la vamos a tener en el mercado más de una vacuna mi cálculo yo creo que va a ser como cuatro o cinco ¿o sí? ay no también el que nos llegue la vacuna a todos pues va a tardar tu medio año ¿no doctor? don Cheto yo creo que sí pero mínimo estas son como lucecitas en el camino después de tanta oscuridad de escuchar la gente estamos avanzando con la parte de las vacunas nos da definitivamente una tranquilidad completa nos estamos acercando a protegerlos y de la misma manera los medicamentos también están avanzando entonces dentro de toda esta oscuridad de lo que está pasando alrededor de nosotros esto es muy bueno porque mínimo tenemos esperanza sí eso sí eso sí a mí se me da mucha esperanza eso de la de la vacuna que posible porque pues ayudaría mucho a que las cosas mejoraran en gran parte ayer estaba bien oyendo una bueno me mandó un mensaje una muchacha también conocida que tiene un coronavirus no se lo pegaron a ella a sus hijos y a su esposo y todos ellos enfermos el esposo y los hijos ya andan bien pero ella sí le está afectando mucho muy feo no por eso don Cheto es importantísimo mientras que estamos esperando estos avances médicos es súper importante recordarnos y ahorita que ya viene otra vez el fin de semana distanciamiento social la máscara lavado de manos y sobre todo si uno se está sintiendo mal platicar con su médico porque muchas veces simplemente quedarnos en cuarentena en la casa es suficiente y muchas veces sí es necesario que se hagan la prueba entonces platiquen con su médico para eso porque de esa manera digo la diabetes sigue ahí las vacunas de los niños siguen ahí entonces es muy importante que sigan teniendo ese sentimiento de prevención aparte del coronavirus doctor muchas gracias por estar con nosotros doctor Elan Shapiro en estas nuevas cosas que están surgiendo alrededor de la vacuna del COVID-19 en sus redes sociales ¿cuáles son doctor? con mucho gusto don Cheto es arroba dr guión bajo s-h-a p de pedro es arroba dr guión bajo s-h-a p es el doctor guión bajo chaps no no ¿sabes qué? un tip de compas pon algo más sencillo porque no entendí no 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 se crea doctor no se crea es entendible 100% mire es dr guión bajo chaps ese sí es el chino nunca entiende nada y todo el mundo lo entiende dr guión bajo chaps dr guión bajo arroba asterisco tres punto cinco cincuenta hombre pues don Cheto qué respetuoso nomás te digo don Cheto le voy a ahí le voy a el doctor le va a la médica yo le voy a la chiva ahí se enfrentan no estamos hablando de deporte oye por una prueba del coronavirus y si no pues este pues ni modo no me hacen pruebas un abrazo doctor doctor elancha con nosotros muchas gracias por estar aquí y síganlo en su instagram dr guión bajo chaps s-h-a-p-s dr guión bajo chaps es muy entendible nomás que el que no quiere entender no va a entender claro doctor papi algo así regresamos doctor papi no 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 tienes le estoy dando unos tí qué le quisiste decir al doctor chico te proyectaste machilina te proyectaste machilina machilina para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con tito padilla en toncheto al aire tito padilla adelante hijo muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren yo no me voy a dejar gritar yo no me voy a dejar amedrentar así lo dijo robert dante ciboldi compañero después de haberle ganado en penales cuatro por tres a tigres después de haber empatado uno a uno en tiempo regular ¿por qué? porque primero se dio un enfrentamiento recibe con el tuca ferretti al final por ahí en los penales y después vino guido y le empieza a gritar al punto que hubo casi casi ya manoteos y ya aventar golpes y todo esto y pues es lo que dijo que no se iba a dejar amedrentar no se iba a dejar gritar y que no se preocuparan que todo quedaba en la cancha que eran gajes del oficio pero ahí quedaba ahí quedaba no hay ningún problema y pues es únicamente el calentamiento del momento ya tenemos el primer finalista se llama Cruz Azul viene haciendo las cosas muy bien el día de ayer arrancó muy bueno muy bien apretando mucho a tigres vino de más a menos el partido pero bueno al final pues se levanta con el triunfo y bueno pues ya estoy esperando para el que salga del día de hoy Don Cheto el día de hoy juega Chivas dígame ¿por qué el partido fue de más a menos y desempataron al noventa y tres? no pues de más porque arrancó muy bien Cruz Azul arrancó apretando arrancó tocando bien la bola después tigres viene y empieza a poner la cosa y los empatan después o sea bien tigres hizo bien las cosas únicamente pues los empatan y ya este al final se van a penales porque van directamente a penales Don Cheto que no hay de qué tiempo y en la tanda de penales fue cuando se calentaron las cosas en las bancas porque había gritos porque cuatro por tres y esto y aquello y bueno le digo ahí tuvieron que quitar casi de encima a Robert Lantes y Volga Aguido así de que ahí está el día de hoy el chiverío bueno pues viaja sin su técnico Don Cheto porque se les hacen las pruebas a todos los jugadores cuerpo técnico y el TCT de todo el staff y él fue el único el flag botena fue el único que salió positivo de COVID-19 no se esperó él lo subió en las redes sociales y pues de esta manera dice estoy bien me siento bien no siento dolor de cabeza no siento calentura no tengo fiebre pero bueno pues me quedaré en casa como lo recomiendan ya y como lo dice ya el sector salud y estaré aquí mirando al equipo así de que hoy siete de la noche tiempo de Los Ángeles Chivas se medirá a las Águilas de la América partido que el que gane pues pasa a la final confrontará a Cruz Azul en la Copa por México Don Cheto ¿qué le parece? a ver qué tal se pone va a estar bueno el sitio y topadilla siempre siempre clásico es un clásico ¿qué más hijo? hoy se puede dar a conocer el campeón de España Don Cheto doce del mediodía doce del mediodía para que esté a tiempo ahí Don Cheto esté en su casa Real Madrid se medirá al Villarreal y a los Asuna al Barcelona hoy puede haber campeón en España vamos a ver de qué pueblo saben más correas porque bueno pues ya la tiene como dijeron en el primer Real Madrid lo tiene a tiro de piedra Don Cheto la verdad así como cuando iba a cajar la garganta la neta está bien pero ya les dijo que eran a los madridistas que no fueran a festejar porque no queden a conglomeramiento de gente a conglomeramiento como pasó como pasó en Inglaterra con el Liverpool se fueron todos a festejar y ahí está hablando de Inglaterra Don Cheto extra 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 calientita habrá partido sí habrá partido un partidazo Gales se medirá a Inglaterra en Wembley ahí está primer partido que se llevará a cabo después de esto de la pandemia ya es un hecho en octubre que jugará este partido Don Cheto es este ocho de octubre Wembley Gales contra Inglaterra partidazo lo acaban de anunciar en este momento en el mejor dicen por ahí dijo la pima no lo digo yo en el mejor este página deportiva de México a puerta cerrada a puerta cerrada obviamente como todo lo de ahorita ya a ti toda puerta cerrada gracias pues Agapo sí Don Cheto Don Cheto ya sabe que es un placer una hemorragia de emoción síganme en el de los Gales Tito Padilla 7 y 4 todos usen espacios Tito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartanla pero vale después de ver like a las páginas yo me voy me borro me suro me desapareció quien digo fuga deportes Tito Padilla al regresar señor reconoce Cristian Castro que ha habido jaloneos y gritos en las peleas con su mamá dicen que Talía y toda su familia tuvieron COVID le diré por qué y Alan Thatcher y su esposa positivos mientras Chiquis publica resultados para aquellos que dudan que tienen coronavirus se lo cuento al regresar Don Cheto al aire ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Oiga Don Cheto vamos a iniciar con esta situación de Cristian Castro y hay que acordarnos que hace algunas semanas Yolanda Andrade lo dijo en un programa de televisión en Argentina que Cristian Castro había llegado a los golpes con su mamá y que inclusive aquella supuesta caída del elefante cuando estaba Verónica Castro conduciendo el Big Brother pues no había lastimado su columna ni le había lastimado el cuerpo como lo había lastimado los golpes que le daba Cristian Castro esto fue lo que dijo Yolanda la cuestión es que ahora Cristian Castro dio una entrevista y sí reconoció ya que ha habido jaloneos y gritos en los pleitos con su mamá porque dice literal Don Cheto que tienen una relación muy fuerte porque realmente lo tuvo muy chico y tienen una relación más de hermanos que de madre e hijo ¿Cómo ve esa situación? Yo creo que le va a pasar a mucha gente que yo creo que a los papás se le tiene que tener un respeto impresionante pero pues sí hay muchas relaciones de sobre todo mamás que tuvieron a sus hijos muy chicos que los tratan como si fueran sus amigos y sus hermanos ¿A poco no? No pues digo pero una cosa es que le tengas la confianza a tus papás porque son jóvenes o lo que sea y puedes hablar con ellos de cosas que a lo mejor normalmente no todos los hijos pero para ya llegar a los jaloneos y todo eso como que no en mi rancho decían que se te iba a secar la mano claro decía algo se te va a secar la mano porque andarle levantando la mano a tu mamá o a tu papá entonces no 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 o sea tenemos que tener un respeto me parece que los papás son sagrados y por muy enojado que haya estado él con con Verónica por cualquier situación o que Verónica no haya estado de acuerdo con algo y lo haya regañado y él se haya puesto violento me parece muy mal tache para para Cristian por otro lado don Cheto después de que Thalía apareció en un video el día de antier por la tarde festejando el cumpleaños de Tommy Motola en su casa a la orilla del mar con sus dos hijos usted sabe una cosa si es cueta le rentó una avioneta que iba pasando con el letrero de happy birthday Tommy te amamos Thalía una cosa como que no hay presupuesto usted sabe que ahí lo que lo que falta es dinero la cuestión es que en ese video donde agradece a Tommy Motola a la luz de su vida al amor de su vida que es Thalía dice estamos nosotros cuatro aquí sobreviviendo gracias a Dios al coronavirus esa frase de Tommy Motola causó tan revuelo que muchos programas de televisión muchos programas de espectáculos lo tomaron como que toda la familia había tenido coronavirus yo creo y disculpen a mis compañeros del medio del espectáculo que muchas notas no hay en estos momentos en la pandemia porque pues no hay conciertos no hay giras no hay espectáculos y ya no sabemos qué inventar así como hace algunos días empezaron a salir imágenes supuestas de que Naya Rivera la habían asesinado porque dos hombres la habían forcejeado en el bote y cuando yo vi el video dije por favor en qué mentalidad en qué historia en qué cabeza cuál es la creatividad de esta señora a mí me parece a mí me parece un caso similar el hecho de que Tomi haya dicho estamos sobreviviendo a la cuarentena es porque usted allá en casa Gisela allá en la suya Don Cheto en la suya el chino en la suya todos estamos sobreviviendo a la pandemia no significa que ya nos haya dado coronavirus ¿a poco no? no, pues no significa eso no, totalmente de acuerdo contigo bebé no, no significa oiga, por otro lado en el caso de que fuera así siempre está el doctor papi que nos puede hacer doctor papi, claro ¿cuál es el doctor papi? el doctor Shapiro ¿así le puso el chino? ¿así le puso el chino? ¿por qué se llama D.R. John Bajushak? cuando se puede poner doctor papi señor me desconecto le digo que estoy parado aquí con un gancho en el que la ventana va a tener internet te perdiste el mejor bite del año es su mejor bite es su mejor bite del año Don Cheto un resbalad sí, un resbalad es que la regué se proyectó más bien pero bueno si no tú te deberías de llamar el unicornio al aire no, gracias no, 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 no no, no no le hago para ese lado unicornio al aire pues mira si no le haces deberías porque de todas formas se nota o sea, nomás te digo por otro lado quiero comentarles que Alan Thatcher y su esposa Chrissy tienen coronavirus ya lo comentaron mandaron en cuarentena a todo el equipo de Despierta América también Clarisa Molina del Gordo y la Flaca en todas las televisoras así como en Univision en Telemundo nosotros también en Estrella TV pues ha habido muchos casos de coronavirus en todos lados y hay gente que cuando una persona se enferma mandan a medio piso a cuarentena nos ha pasado a nosotros también de hecho ese fue el caso que pasó con Chiquis que se fue de vacaciones en Senada a Rosarito luego regresó grabó un día Tengo Talento al día siguiente se enteró que tenía y bueno pues como se puso la gente de Tengo Talento Don Chito parecían gallinas sin cabeza ay tiene coronavirus tiene coronavirus y obviamente y obviamente se fueron todos a hacer el examen claro no totalmente pues es que sí es este de cuidarse no pero si repercute pues imagínase una toda una producción mandarlos a casa y los cambios que se tienen que hacer pues sí sí voltean toda una producción la cuestión es que bueno ya le hicieron el examen a la gente de Tengo Talento afortunadamente nadie salió positivo igual que Chiquis porque sí están manteniendo la sana distancia tienen escritorios donde respetan los seis pies y hasta más la verdad es que les dejaron un espacio amplio donde no se tienen que tocar ni estar cerca Don Chito yo le prohibí le dije Don Chito se me queda ahí a cuatro nalgas en su en su camerino y no lo quiero besando ni abrazando a Chiquis y a Ana Bárbara no 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 agarraron a Aiden no agarraron a la hora bueno eso espero pero bueno la cuestión es que mucha gente Don Chito yo no sé si porque crean que todo lo hace público o porque todo lo hace para llamar la atención o para generar alguna polémica pero así como mucha gente dudó de la separación que tuvo con Lorenzo Méndez ahora mucha gente está dudando de que realmente tenga coronavirus hubo medios de comunicación que hasta dijeron que estaba inventando por publicidad Chiquis se molestó mucho ha puesto demasiados posts ha hablado directamente a los programas que han dicho que no tiene coronavirus y de hecho el día de ayer publicó sus resultados y dijo para toda la gente que cree que no aquí están Yané y Marín Rivera aquí están mis resultados soy positiva a COVID-19 y si tiene COVID-19 hay gente que tiene más síntomas hay gente que tiene menos hay gente que tiene coronavirus y que está en su casa haciendo ejercicio haciendo de comer yoga atendiendo a los niños y teniendo una vida normal encerrados y hay gente que desafortunadamente cae en las camas de los hospitales si la pasan esa es la cuestión que tiene yo puse un video donde el doctor me mete el cotonete y hubo gente que dijo no es cierto porque la mano tapa cuando se ve ¿tú crees? no es un juego no es un juego la verdad mientras usted le raspaban la campanilla la gente no es cierto que ni se ve la mano pues el doctor es cierto porque a lo mejor no quiere que se vea el procedimiento porque el boquerón no estaba cómodo con que estuviéramos grabando nosotros oiga ya había un enfermero que me había dicho que le gustaba para mí se aguanta no, no, no yo lo gané ahí va mascarilla no sabe como usted debajo de la mascarilla pero usted me dijo ay me la hizo un enfermero que de hecho me gustó para ti Giselle usted así me dijo bueno sí pues yo ya tengo su número fíjate o sea que quita de ahí tus ojos que ganen la mejor ay ¿cuándo le vas a ganar a Giselle también tú ay señor si me ha ganado varias no puedo creer no, no, no nomás le digo don Cheto nomás le digo que sí le he ganado varias y le consta hemos tenido varias guerras señor pero bueno vamos a lo siguiente bueno ojalá que se recupere pronto chiquis don Cheto ojalá que la verdad todo esté bien por último antes de despedirnos quiero comentarle don Cheto que se confirmó que la reina del sur va a tener tercera temporada después de que caiga el casillo durante más de cinco años hubiera dicho que no iba a ser la segunda temporada porque el libro de Arturo Pérez Reverte solamente era de un tomo y que ya había acabado la historia que él había escrito hace muchos años pues bueno le llegaron el precio para la segunda después del escándalo con el Chapo y ahorita en medio de la pandemia anuncian la tercera temporada a mí me parece ya muy talentosa una serie muy querida a la gente le gusta mucho pero bueno pues le están estirando la liga y si de ahí se puede sobrevivir y pasarla bien pues qué más ¿verdad? hablándolo por lo claro hasta aquí los espectáculos le cuento que estamos todas las mañanas en la mañana por Estrella TV a las 7-6 centro para que nos vean ahí con el compa Tomás Rubio con Rosy Martel obviamente Giselle Bravo y yo dando lo mejor de los espectáculos ¿y qué cree Don Cheto? ¿Qué? 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 ¡Uh! ¡Don Cheto al aire! ¡No tuviste infancia! ¡En Don Cheto al aire! ¡No tuviste infancia! ¡Oiga! ¡Si nunca te gomitaste en el camión pasajero! ¡No tuviste infancia! ¡O en el carro! ¡Cuando ibas! Don Cheto yo una vez me pasó eso cuando pero cuando íbamos a Talpa íbamos rumbo a Talpa y hay mucha curva para ver a la virgencita de Talpa y un montón de curvas ¡No señor! yo voy bolas o cuco como dice usted ¡Qué horror! Pues sí si no te gomitaste cuando estaba chiquito no tuviste infancia en el camión Acá dice una morra luz nos está escuchando en Kentucky si nunca tu mamá te puso en el rancho a corretear un pollo para hacerlo comida no tuviste infancia ¿Usted se correteó pollos para cocinarlos? ¡No! ¡Claro! ¿Sí Don Cheto no? Yo creo que sí ¡Claro! Mi mamá decía ¡Deja! ¡Gárrate así! A ver si Don Cheto llegó a corretear burras ¿Qué no te hace pensar que no haya correteado una gallina? La verdad Vámonos con las llamadas telefónicas 818-520-1050 55 tenemos a León en la número 1 ¡Si nunca! ¡A León! ¡Buenos días León! ¿Cómo andamos amigo León? ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Bienes ahí! ¿Cómo estás? ¡Salud! 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 ¿Cuál es tu no tuviste infancia viejón? ¡Hola! Muy buenos días ya saben la gente de León Buenajuato ¿No tuviste infancia como cuando te mandaba tu mamá las tortillas y se te caían y llegabas allá a la mesa a tu mamá yo no tengo hambre mamá gracias y se la comieron tus hermanos ¡Buenos días para ustedes! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡O sea se te caían las tortillas nomás les dabas así su despolvoradita ahí porque se te cayeron y no te las comías ¡O sea te esperabas a que tus hermanos comieran! ¡De cuando! Si tus hermanos si nunca te peleaste con tus hermanos una de dos porque tú les agarrabas de su plato y te comías la parte buena de la comida ¡Sí! Y amás que ya se recomió mi pedazo de carne o este o te peleas o tú te lo comías y te peleabas porque te o te lo comían a ti y te peleabas no tuviste infancia ¡Ay los hermanos ¿por qué hacen eso? No vale es que por manchados Pobre por ejemplo cuando le daban a uno como huevo con chile y frijolitos fritos uno se comía frijolito con la tortilla y el chilito y el huevo lo dejaba al final ¿Por qué era lo perro? Jugando con el huevo por todo el plato pues para comerte la última y nos faltaba un hermano que creía que no te lo ibas a comer y bolas te lo agarraba con la tortilla y lloraba uno pues se comía su huevito pues yo no ¡Ay no cheto! ¡Ay! Y así está bueno pues la promesa pues yo no vale la promesa ya sé Acá me mandó Mickey Heineken ¡Ay! Así se llama dice si nunca tuviste un lapicero de esos que bajan que tienen cuatro colores que era rojo azul y que eran cuatro ¡Ah sí! Si no intentaste bajar los cuatro al mismo tiempo no tuviste Oye esos lapiceros Sí oiga así le tocó de los que tenían como ya seis colores ya habían unos más perrones después le añadieron más colores Sí Fiat y que está bueno esos lapiceros pero luego siempre se descomponía uno y luego también si cuando ibas toda la escuela y el principio de año escolar según tú te prometías cada año ahora sí voy a hacer las cosas bien bonitas esto en rojo organizadas ya por la semana ya traíbas un cochinero un desmadre yo creo que todo no tuviste infancia es cierto verde yo creo que lo único que sí hacía esas eras ahí ah claro ay ¿por qué yo? título en rojo tinta azul para no sé qué y tinta verde sí era así sí era así sí eso más de las mujeres yo veía a las niñas que ponen el título en rojo y luego el negro con lo demás y yo decía ay ¿y dónde voy a ser así? ¿cuándo güey? todo uno lo hace igual ay yo no era de esas yo era bien cochinona con mis planas yo sí qué vergüenza para tu madre que fue maestra qué vergüenza me traía jaque dice yo creo que tú y yo nacimos al reversados por eso nos queremos tanto somos lo opuesto oiga vamos con quién hay que seguir muy muchachas oiga tenemos a Fernando en la número 3 a Fernando ¿cómo estamos Fernando? muchachos lo amo no es amor lo que tú tienes tiente se llama obsesión ¿qué pasó Fernando? si de morir ya no te subiste un carrito de burros y el señor te basaba chico todo no tuviste infancia ¿no te subiste a un qué? ¿a un carro? carrito de burros a un carrito de burros ¿qué es un carrito de burros? no sé qué es un carrito de burros ¿qué es un carrito de burros? no me diga eso no me diga eso no 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 mejor yo tomo a ver qué es un carrito de burros o no sé cómo le digan a ver una carreta que bajaban los burros cuando van por los ah carreta ok está bien sí 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 es que mira nosotros nos bajaban de muchos lugares si nos bajaban si nos subíamos a una a veces pasaba el aguayín ¿saben lo que es el aguayín? el aguayín era como un tipo carreta pero tirada por un ah tractor y pasaba un aguayín y uno se le pegaba y el tractorista bajen sí y ya o a veces uno se pasaba una camioneta y se le pegaba la camioneta vamos así nomás a ver agarrar agarraba suelo y a veces el de la camioneta nos llevaba no nada se me tiró como para la barca ya está agarraba y no te creas pero casi me llevó a Isla no no me le subía ahí en el águila de la carretera o sea un águila sin pico porque nos le tumbó el pico y ahí me le pegaba uno no me llevó a pasar yo me subía a los camiones de refresco de la coca cola ves que en la parte de atrás te podía subir y un amigo y yo nos subimos pero le empezó a dar duro y mi amigo se aventó y se dio una radio y me lo vi como se raspó y cayó y yo dije no yo no y me aguanté y si me llevó como unas 10 cuadras a mí si me bajó por allá en la curva de San Simón allá y ya me vi a pata me fui a pata el ranch llegué como a las 4 de la tarde y dije hasta llegué y me puso una moda me puso una buena porque andaba de vago pero como no quería decir y que me le había pegado una troca en la carretera ¿dónde andabas? andaba agarrando carpas y que me ponía una buena nunca más perras me le volvía a subir una camioneta no pues no Don Cheto Don Cheto al aire para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al aire Nancy Guarderas de la Liga Defensora ya está más que lista para responder todas sus preguntas de inmigración el número en cabina es el ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco o el uno ocho seis seis cuatro cuatro seis 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 cinco tres ya más que listos para responder todas sus preguntas muy buenos días abogada ¿cómo está? muy buenos días muy bien y lista para contestar esas preguntas y estar informando a nuestra comunidad ¿alguna noticia? este bienvenida le doy le doy la bienvenida y el agradecimiento a usted y a la Liga Defensora gracias Don Cheto la noto como con ganillas de que yo le diga algo bonito esta mañana no, no, no para nada siempre, siempre siempre, siempre cálese viejo cálese bueno este fíjese que lo que le quería decir es que vamos con preguntas de inmigración sí, sí, ahorita vamos vamos Cheto, ándele córrele me gustaría ay, es que está bien fuerte esta frase no, ándele ok, ahí le va abogado me gustaría ensayar con usted un beso una y otra vez hasta que me salga mal ay, qué bonito estoy bien roja los chicas este me gustó esta perro hasta donde pues también colorado hasta yo me emocioné se la voy a piratear se la voy a decir una morra este va a traves chino me gustaría ensayar contigo un beso hasta que me salga mal hasta que me salga mal esta perra esta perra los bubulubos y todo lo que me vas a dar mañana ya está ahora vamos vamos pues chiselona vamos pues qué le parece si vamos con roberto la número uno roberto 20 no te asustes cómo está roberto muy bien don cheto cómo están todos ustedes por ahí en la cabina ahí andamos ahí andamos eres peruano roberto no venezolano no venezolano ayer comí comida peruana yo frijol frijol peruano ay don cheto eso no es comida peruana no no roberto viva venezuela yo nací en la ribera del arauca vibrador soy hermano de la espuma de la garza de la resa oiga este cuál es su pregunta para la abogada ok bien yo entré aquí a estados unidos por frontera me entregué ahí a migración entonces estoy bajo jurisdicción de ahí estoy libre en el país pero cómo puedo hacer para tramitar mi permiso de trabajo porque no me lo permite pero cómo puedo hacer ok entonces me imagino que presentó un caso de asilo eso es el modo que puedo entrar me hicieron una entrevista de lo que llaman medio creíble entonces pasé la entrevista y me dejaron libre yo lo que tuve fueron tres días detenidos nada más gracias a Dios ok entonces me entregaron un parol con el que estoy libre pero cómo tramito el permiso de trabajo ok el modo que se tiene que hacer y lo debes de hacer inmediatamente es someter tu aplicación de asilo porque el miedo creíble esa entrevista es para determinar si puedes entrar para poder solicitar el asilo cuando ya solicitas el asilo a los 180 días 150 días puedes tramitar ese permiso de trabajo pero las reglas están cambiando ya dicen que van a tener que esperar un año antes de obtener un permiso de trabajo y eso empieza en agosto entonces las aplicaciones que entran antes del cambio todavía están bajo las reglas viejas pero inmediatamente ahorita no puedes solicitar el permiso de trabajo primero el asilo y después si ellos se tardan más de ese tiempo vas a ser elegible para el permiso de trabajo oye Vale y cómo les es que traigo la máscara puesta cómo les si es fácil para un venezolano agarrar asilo en Estados Unidos por la situación del país o no o es igual que en todo laos ah no todo depende en el país de uno pero obviamente por todo lo que está pasando ahorita y es les voy a decir que es un poco más fácil pero el trámite de asilo es uno de los más difíciles de ganar porque también depende en el juez que le va a tocar en la corte de deportación entonces todo eso hay muchos factores pero por eso tiene que estar preparada esa aplicación bien hecha con evidencias enseñando que lo están persiguiendo o no el gobierno no lo está protegiendo ok ahí está pues para mi compa venezolano naguara o al rato si así todo es hija vamos con Lidia la número 5 Don Cheto Lidia es que nos habla en realidad ahí están las líneas mosqueadas las huellas y que nos peli tenemos que hablar a pregosa oye que mala onda quiero saludar si me da mucho gusto yo hablo desde San Luis Missouri pero yo le tengo una pregunta a la abogada ¿ya se la puede hacer? ya claro adelante mire mire abogada a mi me llegó la ayuda de los 1200 de la pandemia pero yo no he cambiado mi cheque porque yo tengo petición de un hermano yo soy mexicana él me pidió a mi en el 2000 ellos recibieron la fecha de prioridad septiembre 5 del 2000 y lo hice recibido el día 13 ¿verdad? del 2000 yo lo que tengo miedo es cambiar ese cheque hombre cálmate y luego me digan ¿por qué cambiaste un dinero que no era tuyo y que no me den mi visa? no 1200 esperar 20 años así que no no me den nombre porque sí hay un riesgo porque supuestamente dijeron y anunciaron que hay ciertas personas que recibieron ese cheque y ese dinero y sabemos que ellos dijeron que no son elegibles para ese dinero si no son si no tienen estatus migratorio aquí si tú no tienes ninguna estatus simplemente teniendo esa petición y 130 quiere decir que supuestamente no debes recibir ese dinero entonces en mi opinión haces bien porque por 1200 como dices esperar 22 años para esa petición y ya te estás acercando porque ahorita están procesando marzo 8 del 99 para hermanos de México agosto 15 del 2007 para el resto Latinoamérica entonces ya te acercas ya esperaste tanto tiempo y creo que estás en lo bien por 1200 no vas a arriesgar el futuro porque si en el futuro dicen que es fraude que recibiste ese dinero yo sé que ellos te lo mandaron pero lo más seguro es no no recibirlo guardarlo supuestamente el gobierno anunció que las personas que recibieron ese cheque que lo pueden regresar y poner cancelado y regresar al gobierno pero lo puedes detener ahí lo puedes detener sin hacer el cashing sin someterlo a tu cuenta mira pásamelo yo lo cambio hombre que buena palabra abogada cuando dijo esa parte de que no se queden de que por 1200 bolas puede echar en la borda el todo el trámite que ya está corriendo ok vamos con Sergio la número 4 Sergio ya llegaste ya llegaste Sergio el bailador aquí estoy buenos días donde nos llama viejano aquí los ángeles jefe esto cuál es tu pregunta para la abogada mire a mí se me venció la residencia y fui agarré una extensión pero ya se me va a vencer otra vez y quiero saber cuánto tiempo tengo que ir antes para que me den otra extensión o algo porque ya ve que sabemos que no nos la van a dar ok ¿qué fue lo que se me venció? ¿qué? ¿qué? la mica ¿no dijo? sí la mica la residencia ok entonces ya sometiste la renovación ¿correcto? correcto y me dieron una extensión por un año pero ya se me va a acabar y pues quiero ir a ver otra vez y si me va a costar oiga no me dile Giselle ella te hace el paro tiene retiartas extensiones ¿qué le pasa? no traigo extensiones chéqueme las tengo ahí en un cajón las que llegaste hechas las que llegaste hechas esa mañana ay que le pasa eso no lo cuente señor ay que le pasa don Chito que malo don Chito a ver Sergio Sergio si tienes razón cuando alguien aplica para renovar la tarjeta de residencia le dan una extensión de un año si están tomando 12 meses para entregar esas tarjetas y las noticias nos dicen que inmigración canceló un contrato con una compañía que hacía las puras tarjetas de residencia y permisos de trabajo entonces ahorita están atrasados porque ahora ellos mismos van a hacer la actual tarjeta pero están atrasados entonces lo que puedes hacer si tienes emergencia o razón que necesitas esa extensión puedes llamar a inmigración o puedes llamar a un abogado o ahí a la liga defensora para ayudarte pero lo que se va a hacer es llamar para pedir lo que se llama un info pass esa es una cita con inmigración para que te sellen tu pasaporte de tu país tiene que ser válido vigente el pasaporte y ahí te lo van a sellar especialmente por alguna razón como emergencia o si el social security te lo está pidiendo por ejemplo una prueba que te lo están pidiendo y así es pero no te van a cobrar nada ok pregunta para la abogada de inmigración dice por acá dice don Cheto como esta pregunta de la abogada quisiera saber que es un applying discretion in USCIS adjudication wow me puedes decir eso otra vez applying discretion applying discretion applying discretion in USCIS adjudication ok entonces inmigración USCIS es el servicio de inmigración hay ciertos beneficios cuando uno aplica que parte de los requisitos es ganar la discreción del servicio de inmigración ganar la discreción es básicamente a balancear factores positivos negativos no solamente los requisitos regulares pero por ejemplo la visa U hay requisitos pero con la policía ha sufrido pero también para ganar el perdón vamos a balancear lo negativo y lo positivo siempre lo positivo tiene que pesar mucho más que lo negativo entonces ahí el servicio va a usar su discreción si quieren o no quieren si determinan que el balance y los factores positivos ganan entonces le van a aprobar eso es lo que es la discreción de USCIS abogada tenemos muchas preguntas que se quedaron ahí mucha gente que se quedó sabemos que durante el corte comercial les va a contestar lo cual nos da mucho gusto ¿cuál es el número de la liga defensora abogada Nancy Guarderas? claro el número es 800-333-3676 800-333-3676 o en Instagram arroba defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 para que le llame a la liga defensora cualquier cosa cualquier caso de inmigración y no se vayan los que están en la línea que ahorita la abogada los va a atender Don Cheto estamos de regreso en Don Cheto a la área y bueno como les había adelantado actualmente los científicos pues están intentando descifrar este misterio de por qué los hombres están sufriendo de forma más grave la infección del coronavirus y además están teniendo dos veces más de probabilidad de morir a causa de esta pandemia pues resulta que han notado un patrón de conducta tanto del coronavirus con otras infecciones como la gripe o la hepatitis que también han notado que a los hombres les pega más duro que a las mujeres ahora ¿qué es lo que encontraron? pues dicen que una de las claves es el cromosoma X que dicen es básicamente está relacionado con la función inmune de el ser humano las mujeres portan dos cromosomas mientras los hombres solamente tienen uno entonces están vinculando que esto es lo que está afectando a los hombres a que no reaccionen pues de la misma manera que la mujer ante el COVID-19 imagínese en todos nos ganan en sobre duran más en las discusiones todos nos ganan ya digo que el futuro va a ser femenino ya ni va a haber hombres diría la Beyoncé oiga Chuta pero si está si está cañón ¿no? porque pues imagínese si les pega más duro este pues a ver ojalá que en un futuro puedan tratar de encontrarle una solución a eso porque pues no nomás es el COVID son otras enfermedades que ya históricamente pues han notado que les pega a ustedes más duro la pregunta del millón señor en esta encuesta entrará Zahid o Zahid se salvará porque no you didn't no yo nomás digo yo nomás digo yo nomás digo yo nomás digo es hombre y obviamente solamente ¿por qué dices estas estupidezas chino? ahí está aunque no se mire en la cámara ahí está él está ya el pendiente y la bofona yo pensé que no estaba conectado dije con razón ay chiquitas yo soy omnipresente oílo ahí bien chismosota las mujeres aguantan más que uno mira guacha 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 un hombre con una con un dolorcito ay no me puedo parar es que me duele aquí que no me puedo agariciar y la mujer ahí el parto y ahí andan a todos ¿verdad? al siguiente día ella teniendo la criatura una gripe y la mujer ahí está en la gripota y ahí anda moviéndose y todo haciendo de comer y limpiando y un hombre con una gripa hazme un caldito de pollo ¿verdad? cuando se queda viuda un hombre se queda viudo y se muere uno se muere y luego luego el hombre luego se muere y la mujer se queda viuda y agarra un segundo ahí gris la bufona agarra un segundo ahí gris y es segundo todo ¿están recontentas? ¿tú? ¿están recontentas? o sea sí estamos que el sexo es fuerte ¿cuál fuerte? ¿cuál fuerte de olor? lo que se me extraña me extraña y me ofende en tus palabras si yo soy un hombre muy femenino pues o sea muy ampliado con ustedes nomás que a ver si les digo sus verdacitas y lucen no 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 ya me ha dicho ahorita voy a decirle a las mujeres y dice ahí viene Giselle ahí viene Giselle porque tú eres defensora y no tienes ni argumentos pero ahí estás defensora claro como dice siempre les vamos a ganar señor y ahorita viendo esta estrategia por ejemplo usted en casa ¿cree que se muera primero Carmela o usted? ay chino qué pregunta tan más tonta pues pues obviamente y yo esta me va a cafetear a mí ¿a poco sí? ¿cree? y dice ay yo ya voy a morir yo cualquier día yo ya yo ya y le digo a Carmen tú nomás me estás emocionin y emocionin porque lo carajo que ya no que ya ay que esto que yo ya siento así tienes dice y dice y nada veinte años diciendo lo mismo y nada no yo creo que yo voy acá yo voy acá y pues caducar primero fácil no me estás quién sabe qué tan hechas ahí en su casa de ella quién sabe qué tan hechas de piedra las güeyas como su corazón yo creo porque duran re mucho duran re mucho como su corazón de piedra como su corazón yo creo don cheto al aire lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el terry con ingrid lasper nos vamos con la bella ingrid lasper hasta la ciudad de méxico desde el terry como estamos ingrid hola qué tal muy buenos días qué gusto saludarlos bueno pues el día de hoy tenemos noticias muy diferentes una de ellas bueno no sé si ustedes ya vieron ya les compartí ahí en instagram este video de la niña perro y vamos a decirles la verdadera historia de este video que se ha vuelto viral en Tamaulipas y que comenzó todo con una especie de leyenda en el año 2009 y que hoy por hoy después de la conmoción que causó tiene al parecer una explicación en este video se ve como una aparentemente una mujer está postrada en cuatro patas como si fuera un animal y corre hacia varias direcciones es decir literalmente como si fuera un perro esto en Tamaulipas en una unidad habitacional el video fue captado en esta ocasión por una cámara de seguridad en el 2009 esta niña tendría 14 años el día de hoy tendría 25 años y obviamente cuando el guardia se dio cuenta se percató de esto lo grabó revisó varias veces los videos y se dio cuenta que efectivamente no estaba alucinando sino que había un ser que parecía caminar como un animal pero era pues un ser humano resulta que esta niña si existe resulta que estuvo durante varios años escondida por su madre en su casa para evitar que alguien se pudiera llegar a burlar de ella sin embargo hoy se sabe que lo que tiene en realidad es una enfermedad una afectación que se llama síndrome de Unur-Chan es una enfermedad que hace que precisamente no se desarrollara de manera completa está atrofiado su sistema motriz y por eso tiene que caminar de esta manera su cerebro además tiene la tendencia a ser cuadrupedismo y un importante retraso mental así es que bueno como siempre lo digo aunque sé que ya querían lanzarlo como si fuera la leyenda que es el chupacabro así que si tantas cosas que han habido aquí en nuestro país bueno pues esa es la explicación por otro lado rapidito nada más también les cuento que bueno la violencia se desata de nueva cuenta en Caborca a Sonora y ahora el cártel de Sinaloa señala al sobrino de Caro Quintero por esta violencia amanecieron unas narcomantas muy detalladas a la sociedad en general para comunicarles sobre el ataque y la ejecución de una persona conocida como el Brujo y de su esposa también así como su hija de 12 años otros tres niños resultaron heridos y este ataque cobarde fue planeado y llevado a cabo según se dice por Francisco Alfredo Armenta que fue detenido por la Guardia Nacional por uso de armas uso de vehículos robados entre muchas otras cosas fue liberado y después de eso cometió el ilícito el presidente Luis Manuel López Obrador dijo que pues es notable que las autoridades de los tres niveles están trabajando en Caborca sin embargo la gente que vive ahí comenta que la delincuencia está ya en un grado terrible me aticaba yo con Aldo Trujillo que es un cantante que radica en Caborca Sonora Don Cheto y justo me decía que ahí hay como un grupo de policía independiente que está ahorita sacándole dinero a la gente y que la verdadera policía cuando se llega a dar este tipo de cuestiones que se desata la violencia ellos se meten a los corteles ahí se encierran y no hacen nada y queman gasolineras queman autos destruyen casas entonces las cosas están bastante violentas pero ya le dieron ya le pusieron a decir que como dicen ahí el dedo al sobrino de Carlos Quintero respecto a todo lo que está sucediendo en Caborca Sonora así están las cosas Ingrid pues el video de la niña perro que yo lo vi si da como saca mucho de onda aunque yo voy a ser sincero desde que lo vi yo dije esta es una muchachita que está mal de sus de ella pues su cabeza su forma de pensar y tiene otra enfermedad que yo lo desconozco y dice que no andaba tan cerrado pero si se ve pues muy dog para la gente que le gustan esas cosas misteriosas y que busca siempre el otro lado de las cosas Ingrid le mandamos un abrazo síganle en sus redes sociales Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper para que la sigan a mi güera chula todos los días desde el Terry Don Cheto Oiga ya nos vamos tú hoy jueves ya nos vamos voy a ir a grabar no me rasura ya me voy a rasura ya mañana ya ahora ya no pude mañana ya voy a quitar la baba ya no le gustó ya no si me gusta pero la gente me ha tirado mucha carrilla y dicen que no aparezco a mí entonces voy a ir a mañana voy a para el domingo que grave ya voy a andar ya otra vez ya no aguante porque acabamos de recibir una llamada de que quieren que haga papá pitufo live action o sea que imagínese papá pitufo el de los pitufos o el de las autodefensas michoacanas hijo van a ser papá pitufos pero en realidad ve que está de moda las películas hacerlas con actores reales y ahí se califica eh califico más que no era gordo papá pitufo verdad oiga de un chico y cuéramos los pitufos yo sería papá pitufo y obviamente y ser sería pitufina pitufina y tú ¿quién sería? sino gruñón ¿era? no yo sería yo sería gruñón no sino sería valdemor ¿cómo se llama el que el que el gato israel sería el gato israel no o sea ahí sería gargamel y y el chino sería el gato israel no nadie porque es el gato parece más agarrado el chino ¿eh? no no el que siempre está en el espejo ¿cómo se llama? ¡ay! la otra vanidoso se llama vanidoso sí, sí, sí pitufo vanidoso ¿cuál sería el pitufo que sepa está enamorado ¿verdad? sí, claro ese sería yo pobrecita tan enamoradiza tan enamoradiza y tan sola ay, don Cheto bueno ya nos vamos que tenga un buen día y que le vaya bien las grabaciones señor cuento contigo mañana ve a Chinel señor ya estoy más que listo mira no me des mucha carne pero no me des poquita o sea ok no te desfalquis si el vato te dejó tres libras dame una y media ah, bueno si el vato te dejó cinco libras dame dos si te dejó seis dame dos y media y así sucesivamente ok ¿cuántos bubulucos quiere? nomás dos para mí dos para máximo cinco ok ya está depende cuántos tenga un chico compré dos bolsas pero son mini bubulubos son más chiquitos entonces dame unos quince ay no no tú 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 nomás piensa que seamos yo y Brian nomás ya está no pues no tampoco tengo llavetes pues hijo ¿y para qué anda comiendo esas cosas entonces? nomás para la gula para la gula nos vemos pues al rato los cuide los amamos los amamos ¿cómo están las alas ahí? ¿no las abrazaba ahí? bien harta la pobre aquí está de hecho salió el día de hoy en la mañana mucha gente me escribió que ahí estaba rondando así con cara de ya vete de mi casa estúpida ahí anda muy sena ahí llega de la calle y está Lala en su tapete en posición así de flor de loto y ahí llega a abrir la puerta y Lala la voltea a ver como diciendo no haga ruido que estoy concentrada estúpida estoy 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 meditando es que meditamos todos los días juntos no cabe duda ya que se acabe el mundo ya viejo ya muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con Cheto al aire Cheto Cheto